Lo primero que quiero decir es que hay una excelente noticia, es que hay realismo mágico, diría García Márquez, aquí en la cumbre, con la creación de pizarrones que están sobre la calle Sarmiento, sobre las paredes de la burraca. Han sido creadas por un herrero de aquí, un artista, pizarrones para poder comunicarnos. Entonces la gente que quiere saber... ¿Uno deja ahí su...? No, la gente que quiere saber cuáles son las actividades de la sociedad escritora, es una agenda. O sea, hecha pizarrón en una pared sobre la calle Sarmiento, llegando casi a esquina 25 de Mayo. Entonces ahí vamos con tiza, como en la época de antes. Dicen que es la mejor red social el pizarrón. Era vos. Estamos anotando todas las actividades paso a paso, porque son varias. También queremos dar la bienvenida esta semana a la escritora Tununa Mercado, una gran escritora cordobesa. Y hoy es una premisa, está por salir el anuncio, el escritor y periodista Jorge Ruilión, el exdirector de Cultura de la Nación. Y bueno, él tiene un libro muy importante que ha hecho con el padre José María Gamarra, sobre la cumbre, también fotográfico y con textos. Así que hoy le damos la bienvenida también a Amalia Mercedes Arabia, una gran poeta que tenemos aquí en la cumbre, residencia aquí también. Premio Nacional de Poesía en La Plata, en Merlo, San Luis. Gente con mucha humildad de trabajo y muy poderosa también para llevar a los barrios. Hemos estado en Barrio Argentino, en la Capilla San José, haciendo lecturas bajo el árbol, con el poeta nuestro de la cumbre primero, que es don Rumaldo José Sosa, con Francisco Capdevila y Marisa Tassile, y con mi poesía, haciendo alusión al barrio y al diamante de las almas y de la noche en los barrios. También estuvimos en otro barrio, que es el barrio Potrerillo. Potrerillo, también muy bien. Sí, muy lindo, lo he visto en fotografía, en la sala, en el zoom del propio barrio, la propia sede. Sí, no va a quedar ningún barrio sin visitar. Bueno, ese es el objetivo también, un poco salir a los diferentes lugares y barrios. Y volver a la lectura. La lectura en voz alta permite que la gente le pueda llegar como cuando uno era niño y la maestra de pronto leía. La lectura es algo muy importante y yo en esto he hecho mucho hincapié y sigo haciendo hincapié. Es más, hoy mismo, aprovechando que hay muchos autores que viven en Buenos Aires o en Rosario, estamos reunidos, varios, por la temporada. Entonces, esta tarde a las siete y media de la tarde nos juntamos en el Gran Hotel La Cumbre, para tomar algo y de pronto conversar ya como equipo todos, pero no sin libro. La propuesta es que todos vayamos con un libro propio a leernos y a reconocernos sobre la obra. Porque creo que la mística tiene que ver que la obra es la que nos dirige. No lo que pensamos o lo que decimos, sino la aplicación práctica de lo que escribimos en nuestra vida cotidiana y que puede impregnar la cumbre y demás lugares. Sin embargo, Soledad, todo lo que pasa en la actualidad de esto, que la tecnología, los chicos que se levantan en la mañana con el celular y se acuestan también con el celular, falta de diálogo por ahí en la mesa, ¿no? Y, digamos, deberíamos volver todo un poco a mirarnos, a decirnos y a escribir o a leer algo o acostarse con los chicos leyendo a leer un cuento, cosa que no es fácil en los momentos de la actualidad. ¿Cómo se hace? Es muy buena la puntuación que mencionas. Comenzando por los adultos, porque lo que está faltando hoy son adultos, no chicos. Los adultos no tienen referencia. Cuando un niño ve que su madre o su padre están todo el día con el celular... Claro, pero vos decís que los papás deberíamos dar el ejemplo. Más que dar el ejemplo, habitarnos como personas, volver a habitarnos. No sé si es dar el ejemplo a los chicos porque no podemos dar algo que es ficticio, dura dos horas. Pero sí empezar a decir qué bueno es mirarte a los ojos con un hijo, con una hija. Una sobremesa. La sobremesa en Argentina siempre ha sido una institución. Sí. La sobremesa, el poder conversar. Terminamos de comer, terminamos los platos y en el respaldar empezamos a conversar cosas que por ahí en la semana no se da. Entonces me parece muy importante que los adultos no es que demos el ejemplo, sino que realmente empecemos a disponer tiempo para inspirarnos. Por el momento, la experiencia en los barrios es que la gente dice, yo también tengo cosas para escribir. Estaba pensando cuando vos estabas hablando de esto, lo del celular, que sirve para comunicarnos. Pero a su vez es una falta de comunicación. Ha hecho que no nos comuniquemos tanto entre familias a raíz de esto mismo. Y entre amigos, o vas a una mesa en un bar, o ves una madre, que era algo sagrado, que es y seguirá siendo siempre sagrado, amamantando un bebé, y el celular al lado, y el niño buscando la mirada de la madre. Es cierto. Pero esto no es una crítica. Esto es para hacernos responsables de que como adultos nos estamos perdiendo una fiesta. Porque no se trata de... ¿Cómo se hace para volver a todo eso? Bueno, una de las puntuaciones que estamos ofreciendo es que vengan a que uno va a leer, a que vengan a sentarse, a escuchar, porque después esto se replica. Es contagiosa la inspiración. Es cierto. Esto depende también de los familiares y también de la escuela, del colegio, ¿no? Que se vuelva todo un poco más. Sí, pero yo creo que el colegio hace lo que puede. Hace lo que puede. También el colegio hace lo que puede. Yo creo que entre todos, entre todos un poquito... Cuando uno acusa recibo de ciertos llamados y de ciertas invitaciones, por lo menos la experiencia que uno va teniendo, es que a la gente se le humedecen los ojos y recuerda que hay un montón de memorias que no habitan una pantalla. Habita la vida cotidiana. El cielo, la sierra, el aire, la noche, el brillo, el verano. El verano es oceánico aquí en la cumbre. En verano, por esta distensión que tenemos, cosa que en otros lugares está siendo tremendamente caluroso. Aquí tenemos espacio para el encuentro, bajo un árbol, caminando. Entonces creo que esos espacios son las condiciones que necesitamos para recibir a alguien. Y no solamente a la sociedad de escritores, a cualquiera que de pronto agarra un libro en una sobremesa y lee un poema, un cuento, un relato, algo.